muy buenas guapísimos aquí soy francisco animaciones en el día de hoy les voy a traer un nuevo vídeo el cual estaba en los proyectos del canal y bueno este vídeo se trata de la decadencia de discovery kids y hace que muchos me van a decir francisco un de a dos ya hizo un vídeo así y hace que bueno ya sé que un de a dos ya hizo un vídeo llamado la caída de discovery kids ascenso y descenso pero este vídeo yo lo haría a mi experiencia como tal como él lo hizo y bueno ya empecemos cuando bueno en mis tiempos 2011 cuando yo era un bebé tenía tv por cable porque en esos tiempos en youtube o sea ya existía por 2005 pero pero para ver más cosas tenías que estar en tv por cable o ver o ver en dvd's piratas pero bueno eso es para otro tema y bueno de lo que había ahí en esos tiempos de lo que me gustaba ahí porque tenía como un año 2012 un año también 2000 2000 2013 una dos años y ya bueno de lo que me gusta ver en esos tiempos era kick butowski un show más y bueno también el increíble mundo de gombal y varias series más y bueno por 2000 no sé cuánto tuve un dvd y para los que no saben qué es un dvd es un disco de esos que utilizamos para ver películas o series y yo tenía uno de doki por cierto era pirata y de lo que recuerdo que había en ese dvd eran cosas que están en youtube bueno de lo que yo recuerdo era este vídeo llamado todas las canciones de doki que estaba ahí en el dvd también los de doki descubre lo que más recuerdo era el de doki descubre el yogur no descubre la leche era y doki descubre el desayuno y entre otros más y bueno en ese dvd estaba una serie llamada las aventuras de doki y no me refiero a esta serie llamada simplemente doki sino a esta de acá la cual la cual supuestamente la cual yo recuerdo que tenía más episodios pero recién me di cuenta que por el mismo vídeo de un dea o sea un dea 2 eran dos episodios y creo que era un efecto mandela pero igual pero igual me trae buenos recuerdos ah y lo bien por cierto el que más recuerdo es el episodio 2 y también esta es la parte que más recuerdo yo aprendí que no soy un pingüino pero me encanta la antártica y bueno ya sé que bueno aquí contaré mejor la historia me refiero según mi experiencia porque bueno el vídeo de un dea 2 habló de que descubre kit salió 1998 pero bueno ahí yo no nacía y esa es y eso es en general y aquí será mi experiencia y también de lo que yo averigüe en el año 2004 o sea cuatro años antes de que yo nazca sale doki y para la audiencia y para la audiencia joven que no sabe quién es doki doki era un perro y bueno para los que no era este perro de acá sí él y bueno como estaba teniendo harto éxito por esos tiempos y también cuando yo nací y bueno todo era éxito también cuando yo nací lo recuerdo con cariño a doki y bueno y bueno acá me enfocaré más en el tema de doki que que otras cosas bueno y bueno por 2013 ya llegó pepa pig pero pero pepa ya existía desde 2004 pero no era muy popular y bueno eso dejó de que la serie de doki bueno porque ahorita sí me refiero a la serie si doki literal así se llamaba la serie la que hicieron la que hicieron después de las aventuras de doki que esa es la serie que más recuerda a la gente pero yo pero yo soy el único que la recuerda pero con pero con cariño y bueno acá hablaré más y no voy a decir de que no 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 pepa tuvo la culpa de que doki se fuera como tal si tiene pero hay otra serie más que le quitó el trono o sea si ustedes buscan estos vídeos de doki y pepa como tal esos vídeos como tal aparte que bueno no no me los voy a tomar literal porque son memes hay gente que bueno si se los toma memes como no si se los toma así de que no 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 pepa quitó a doki pues la verdad es que como tal o sea si tienen razón un poquito sino que ahí se van por el lado de la nostalgia en vez del lado así de discovery kids porque como tal ellos se van al lado de la nostalgia y no al lado de de a otros lugares que que son así de que discovery kids está yendo a la ruina y no y solo simplemente hacen más odio y más toxicidad diciendo de que no 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 pepa 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 mató a doki y y score y kit ya no es lo mismo pues bueno y ahí se crea como una comunidad tóxica de eso y ya o sea les voy a poner un ejemplo esta torre de acá es el lado así de que discovery kids arruina y esa torre de color negro es la es la torre que es la nostalgia que es con que se vuelven comunidad tóxica y acá y acá hay tipos que son estas bolas y la mayoría se va a esa a ese lado tóxico que a ponerse serios y ahí se crea una comunidad tóxica con muchos malentendidos y creo que con mucho ciberbullying y bueno sobre la otra serie que que también le quitó el trono a doki el cual debería ser la criticada no la criticada no la cual casi nadie ha hablado y bueno sobre la otra serie que le quitó el trono a doki fue minibits power rockers que bueno esta serie en sí es una miércoles sí o sea como tal bueno acá se me olvida hablar desde un tema de por qué estas dos series están destruyendo discovery kids bueno ya sé que va a haber gente que me va a decir ok va a haber hay otras francisco ya hay otras series como por ejemplo kung fu wa badavin y otras más pero esas series como tal yo no las he visto porque porque yo perdí la esperanza antes de verlas hay también se me olvidó decirles de que bueno en discovery kids habían esos 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 segmentos educativos de números no no de lo que yo recuerdo eran de letras así de de las palabras que te enseñaban lo sé por emí lo sé por mi dvd y ahora en discovery kids eso ya no está y si me preguntan de qué de qué pepinos hablo es de esto me refiero a esto hay muchas letras cuántas conoces a 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 Si y discovery kids era un lugar más educativo hasta que llegó pepa y mines power rockers y bueno y bueno hay un vídeo corto el cual habla de este problema pero igual después de estarla ese vídeo pero igual ahora vamos con el problema de que ya no enseñan nada. Bueno, sobre Pepa, en esos tiempos, te decían aún siguen diciendo, creo, de que no, 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 Pepa te enseña mal. Bueno, la verdad es que sí. Pero esto como tal afecta en la edad. Porque bueno, un niño de cuatro años o niña lo puede imitar. Pero un bebé o una bebé no lo puede imitar. Porque un bebé es más sonso en eso. Porque no puede imitar. Y ahora sí. Como por ejemplo psicólogos afirman de que Pepa causa problemas mentales. Razones por las que Pepa es mala. Razones por las que un niño no debe de ver Pepa. Y varios más, pero ahorita no me aparecen. Ahora sí. Análisis psicológico de Pepa. Y muchas otras más. Pero aquí solo me aparecen videos, recopilaciones y parodias. Y bueno, ahí es donde se fue lo educativo con lo de Pepa. Y peor fue con Minibits Power Rockers. Pero mejor les dejo a alguien especial que les muestre lo que dicen. Y bueno, sobre el caso de que la gente seguía más por la nostalgia criticando a Pepa. Ahí suelen ver malentendidos. Como por ejemplo, crítica a los NostalFax. O también o también videos como crítica a los fanboys estúpidos de Discovery Kids. Otros de... Otros así nomás. Otros más listurientos. Y ya. Ah, y también créditos a fan de Doki de Discovery Kids antiguo por el video. Y bueno, esto es lo que hay que decir. Comenzó la época de la decadencia. En el logo del... Hola chicos, en el día de hoy haré una crítica hacia el Discovery Kids actual. Ya que a partir del 2016 comenzó la época de la decadencia. En el logo del 2016 al 2021 nos empezó a desagradar. Yo lo considero que esa fue la peor época del Discovery Kids. Ahora se los explicaré por qué empezó a decaer. A partir de entre 2016 y 2019 Discovery Kids empezó a quitar las series antiguas excepto Jorge el Curioso. A partir de 2017 empezaron a estrenar una serie llamada Mini Beat Power Furros. Y empezaron a sobreexplotar a la puerca. Lo peor de todo fue cuando Doki ya no era la más copa. Bueno, ahí sí tiene razón pero lo voy a mejorar un poquito. De que Mini Beat Power Rockers se está sobreexplotando igual que Pepa con mucha mercancía y también es el favorito de muchos piratas. Pero ese es otro tema que quiero hablar. Pero igual continué. Pero lo único bueno fue cuando la serie de Doki seguía. Pero a partir de 2019 Doki desapareció por completo. Y ahí hizo que Discovery Kids decayera más. Por la culpa de Pepa. Arruinó mucho el canal. Espero que pronto la dejen de transmitir. Ya que en mi país la sobreexplotan más a Pepa que lo Mini Beat Power Rockers. Espero que pronto vuelva Doki y las series antiguas. Gracias a Pepa quitaron a nuestra mascota favorita del canal. En abril de este año cambió el logo. En mi opinión no estaba muy mal que la anterior. Pero lo malo es que todavía no estrenaron ninguna serie nueva. Ahora hay puras series que no enseñan nada. Pepa enseña mal a los niños. Ella te enseña a maltratar a tus hermanos. Los Mini Beats te enseñan a no hacer caso. Esme y Roy enseñan a hacer berrinches. Agente Binky al rescate enseña a equivocar a los niños. Ellos dicen alienígenas a los insectos. Los 44 gatos tampoco enseñan nada, creo. Hasta hicieron dos maratones de Pepa Pink. Uno en abril y otro en junio. La verdad eso me había decepcionado y no quiero que no sobre exploten más. Para que Discovery Kips mejore. Quiero que traiga series que enseñen bien a los niños, que traiga de vuelta a Doki, poner bumpers educativos y quitar series que enseñan mal a los niños. Bueno eso es todo si te gustó mi crítica ponele like. Y bueno, si hay series que enseñan bien como por ejemplo o que son disfrutables en Discovery Kids. Mira, escúchenme, de lo que según yo he leído es Kung Fu Wah y y Balabin, pero como tal yo no he visto esas series. Pero sobre pero sobre los 44 gatos, bueno, esa serie como tal si enseña esta vez, pero como tal la serie enseña el trabajo en equipo y eso es algo importante. Pero igual estuve averiguando ahí esta serie llamada a los 44 gatos si la cancelaron y acá quiero hablar de otro tema. De que aquí todo es culpa de Peppa. De que bueno, por culpa de Peppa cancelaron a los 44 gatos. Y bueno, acá quiero poner un ejemplo algo interesante. ¿Ustedes recuerdan de que por 2020 se culpaba mucho a los jóvenes titanes en acción de que de que las series buenas como K.K. Joe y otras cosas más digo, y otras series más se cancelaban? Pues bueno, aquí aplica lo mismo, sino que en vez de que sea Teen Titans Go es Peppa y K.K. Joe es 44 gatos pero ahí es en Discovery Kids. Ojalá que me hayan entendido este ejemplo porque es importante. Y bueno, aquí tengo dos teorías de por qué Doki se fue. La primera era por por la competencia de ese entonces porque en esos tiempos estaba Gumball My Little Pony que ya la cancelaron también. También el reboot de Ben 10 Teen Titans Go también también la que le empezó todo Peppa y Doki no pudo hacer nada. Entonces aquí digamos de que ya se nos la segunda teoría es porque no era muy conocido por su mercancía porque esa era otra manera de que la gente se entere porque podían ver un muñequito de Goku y dirían oh por Dios que es eso y el vendedor es un Goku de la serie Dragon Ball lo quiero para mi hijo y bueno sobre la mercancía de Doki digamos que no hubo mucha cosa y bueno sobre la mercancía de Doki hubo peluches y bueno no fue mucho el favorito de la piratería porque bueno ven este set de acá en mala calidad es pirata y bueno si revisas la mercancía de Peppa ahí tiene un montón de mercancía de pirata hasta original y ahí te puedes dar cuenta quién gana ah y también tengo una teoría de que Teen Titans Go y Peppa al ser series malas a diferencia de que Teen Titans Go hace un episodio cada dos temporadas digamos de que tengo una suposición de que Teen Titans Go con Peppa Pig destruyeron My Little Pony y Combal y si me preguntan si esto ya paró de que Peppa enseñaba mal a los niños y ese tipo de cosas más Discovery Kids con sus series que ya no son buenas bueno pues aún sigue eso pero en menor cantidad hasta que vino una de nuestras salvadoras y bueno una de nuestras salvadoras de que hizo de que Peppa de que de que esta serie que pronto diré su nombre destruyera Peppa así es estoy hablando de así es estoy hablando de Bluey esta serie con su mercancía más que enseña un buen mensaje hasta incluso diría que es mejor que Doki porque porque enseña temas un poco más fuertes como tal sabiendo que los niños no son sonsos y ya y bueno si quieren saber más de este tema busquen Bluey así de su análisis y ya y ya les aparece un montón de videos y bueno digamos de que la destruyó a Peppa con con ganancias más más en estadísticas y todo lo que pienses y ya y bueno y así acaba el tiempo oscuro pero si le preguntan los tiempos oscuros aún siguen en Discovery Kids y parece que no van a parar pero al menos paramos los tiempos de que de que Peppa de que Peppa enseñaba mal a los niños y que era muy popular ahora ya no mucho pero igual espero espero que les haya gustado este video no se olviden de suscribirse chao amigos chao